Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso C. Pedazalas, y el director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fasnac, acordaron mantener un diálogo permanente para dar pronta solución a los problemas que aquejan a los trabajadores de la Sección 61. En una reunión histórica a la que asistieron dirigentes delegacionales de los tecnológicos de todo el país, el líder del Magisterio expresó que si bien ha habido avances en los últimos meses, entre los que destaca el pago de 2.093 estímulos por antigüedad, aún hay serios pendientes que aquejan a los trabajadores. Dijo que no es tolerable más personal por contrato de honorarios, por citar un ejemplo, por lo que solicitó se revalorice a los agremiados de los institutos tecnológicos, que el pago de las prestaciones se haga en tiempo y forma y que la asignación de plazas vacantes sea transparente. En respuesta, el director del Tecnológico Nacional de México se comprometió a trabajar de manera coordinada y a fortalecer el diálogo para resolver cada una de las demandas, reconociendo al CENTE como único titular para resolver las demandas generales de trabajo. Finalmente, el secretario general de la Sección 61 Tecnológicos del CENTE, Carlos Méndez Chaparro, detalló las demandas de los agremiados y solicitó la instalación inmediata de una mesa de trabajo para resolver los añejos problemas, pues concluyó que, como organización, la Sección Sindical 61 está obligada a dar certeza laboral a sus agremiados. Norma Vallejo, CENTE Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado. ¡Gracias! ¡Gracias!